Dulce caricia, la suave brisa de tu respiración, la piel ceriza eléctrica sensación, manos en fabuloso vuelo con placientes labios se enciende el deseo tu multo de amor, dulce fragor destellos de energía, tu alma y la mía dos corazones, un latido los cuerpos encuentran su sentido tu multo de amor, dulce fragor destellos de energía, tu alma y la mía destellos de energía, dos almas unidas el es un hombre adulto, serio y formal él viste elegante y maneja hasta la ciudad horario de oficina, un poco de rutina que él la sabe compensar con amigos en un bar él es un hombre adulto, consciente y cabal de su salud se ocupa y por la tierra luchará recicla su basura, cuida su figura nunca le falta alguna, señorita al despertar tiene libros e historietas, una gran colección también muchas películas, todas de ciencia ficción colecciona muñequitos acomodados en estantes que no saldrán de su empaque porque pierden su valor y ella lo espera todo el día en su casa ella vive solo por él y cuando llegue hará lo que le pida porque él la ha moldeado a su gusto y medida ella es su amiga fiel ella es su amiga fiel su mejor amiga la Play